¿Qué me dejaron a mí ahí? Miren esto, esta gente no se puede poner uno a recoger las cosas, miren para acá. ¡Oye! ¿Qué pasa acá? Tú tramposo. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol. Dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. ¡Vamos! 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 ¡Anda! Miren, señores. ¡Ay, mi madre! Miren eso, la primera pesca de la noche. ¡Vamos, sí! Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? Esa es la libertad. En ese momento eres libre. Por lo tanto eres feliz. Eso es un personaje. Es un personaje. Oye, oye, ¿qué tú haces? Vamos, ropa las nalgas, ¿qué es eso? Mira, para empezar, ese pantalón está revertido. Ya me puedo quitar eso y no te voy a poner. Oye, ustedes pensarán que es mentira. Todo se lo pone al revés. Eso está al revés, compadre. Venga, vamos, vamos, vamos. Vístase. Y la vida es el único valor que no se puede comprar. Tú no puedes ir a un supermercado y decir, véndame cinco años más de vida. Entonces, la única que tienes es esta. La tienes que vivir con la mayor intensidad posible. Buenas familias, bienvenidos a Pesca y Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!